Intensamente 2 es una película que deja la puerta abierta para una posible continuación, como podría ser Intensamente 3. Aunque no se haya confirmado oficialmente, es común que las películas exitosas tengan secuelas o trilogías. En el caso de Intensamente, una película animada de Disney y Pixar, ha sido muy popular y ha recibido elogios de la crítica, lo que podría indicar la posibilidad de futuras entregas. El éxito comercial y el impacto emocional de la franquicia hacen que una tercera película sea una perspectiva atractiva tanto para los estudios como para los fanáticos. Además, la rica y compleja representación de las emociones y el crecimiento personal de los personajes proporciona una base sólida para explorar nuevas historias y desarrollos. La recepción positiva de Intensamente 2 sugiere que el público estaría receptivo a más aventuras de alegría, tristeza y el resto de las emociones. Por lo tanto, aunque no hay confirmación oficial en este momento, la idea de Intensamente 3 parece prometedora y esperanzadora para el futuro de la franquicia. Recordemos que la primera escena post-créditos de Intensamente 2 muestra una escena familiar tras el campamento de hockey. En ese momento, la madre de Rally le pregunta cómo le fue, y las emociones en su mente debaten si deben confesar todo lo que sucedió. Allí aparece Nui, quien toma el control, y la joven responde con un simple, estuvo bien. Luego, vamos a la cabeza de su mamá, en la que vemos a las emociones preocupadas por la respuesta, mientras que la, ansiedad mamá, aparece y el resto de las emociones le dan la bienvenida por su regreso. En la mente del papá pasa lo mismo, con ansiedad preguntándose por los peores resultados posibles. Esta escena post-créditos deja la puerta abierta para Intensamente 3, ya que presenta nuevas dinámicas emocionales y conflictos que podrían desarrollarse en una futura entrega. Las emociones de Rally y de sus padres enfrentan desafíos universales y personales que podrían ser explorados con mayor profundidad en una tercera película. La introducción de ansiedad como un personaje más prominente sugiere que Intensamente 3 podría abordar temas como la adolescencia tardía, la transición a la adultez, y cómo las emociones evolucionan y se manejan en diferentes etapas de la vida. Con la sólida base narrativa y emocional establecida en las dos primeras películas, una tercera entrega podría continuar expandiendo el universo de Intensamente, ofreciendo nuevas lecciones y momentos conmovedores para el público.